La Copa no es suficiente para el once cementero para el portugués Pedro Caixina, técnico del Cruz Azul. El siguiente objetivo tras ganar la Copa 1010, es terminada en el primer lugar de la apertura 2018. Para ello, será importante que la máquina, que ocupa el tercer lugar de la tabla general, saque un triunfo hoy en su visita a los Pumas, que se ubica en cuartos. La exigencia irá aumentando en Cruz Azul, así que Caixina para escurrirse la presión de conseguir el dolete, Copa y Liga, se desmarca desde ahora. Sabe que los fracasos han rondado a la máquina los últimos 20 años y psicológicamente quiere estar preparado. Considero que hay gente a la que le gustan los fracasos y las desgracias de este equipo, entonces, si no ganamos, tendremos que hacer el análisis del por qué, no siempre vamos a triunfar. Lo que es un hecho es que nuestro trabajo nos tiene más cerca para ganar doblete, explico. Hoy ante los Pumas, Caixina no contará con el lateral Gerardo Flores y el delantero Milton Caraglio, ambos lesionados. La última vez que Pumas y Cruz Azul se enfrentaron empataron a uno. En otro juego de hoy, Querétaro, con 19 puntos en el puesto 11 de la tabla general, recibirá a Santos, sublíder con 28 unidades. El actual campeón ya tiene seguro su boleto a la liguilla. La jornada 15 se cerrará con la visita de León, con 16 puntos, al Atlas, que ya está eliminado. ¡Suscríbete al canal!